En reclamo de más implementos de protección personal, equipo médico y el incremento del presupuesto para materiales de primera necesidad, fueron los pedidos del fin del paro nacional por 48 horas que convocó la Federación Médica. Sin embargo, para el exdirector del Hospital Santa Isabel e integrante de la directiva del Colegio Médico de la Libertad, Jorge Ortiz, esto ha sido más que todo un acto simbólico, ya que las consultas externas desde que inició el estado de emergencia no han estado atendiendo. Claro, no, de hecho no es el momento para huelgas, es un paro de un sector médico, digamos. El Colegio Médico pues siempre está en pro de que no se suspendan las atenciones, de hecho cuando se hacía un paro se suspendía la atención en un sector externo, pero ahora no hay consultor externo, solamente se atiende a emergencia, bueno y hasta donde se ha visto, ha podido ver el Colegio Médico, pero sí siguen las atenciones en emergencia en los establecimientos de salud, así que no tenemos muy claro de que ha sido este paro. Quizás ha sido una manera de manifestarse de la Federación y del Gremio Médico también, porque si bien hay ciertas necesidades que se deben cubrir y ciertos requerimientos que se tienen que hacer llegar, pues esperemos que llegue a buen puerto esto, ¿no? Además coincidió con lo expresado por la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, que no es el momento para huelgas. No es el momento más oportuno, aunque hay varias cosas que se necesitan manifestar, ¿no? Bueno, si bien hay una cifra muy alta de muertos y todo esto, no se han suspendido las atenciones en emergencia. De hecho, yo he hecho teleconsultas el día de hoy y, bueno, sí he atendido con normalidad. Cabe indicar de otro lado que este jueves 27 de agosto en la Casa de Gobierno a las 11 de la mañana se ha convocado a varios profesionales de salud para una reunión con el gerente regional y tocar diversos temas como la reactivación del Consejo Regional de Salud.